hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este caso vamos a aprender a modificar o rectificar el registro de compras electrónico pues en este caso tengo dos comprobantes declarados en el registro de compras electrónico del mes de julio los cuales no deberían ser no debieron ser considerados en ese periodo puesto que las detracciones fueron cancelados en el mes de septiembre entonces tengo que hacer la modificación del registro de compras electrónico de periodo julio para ello primeramente les voy a mostrar con qué estado podemos o con qué estado deberíamos de considerar estas dos facturas en el mes de septiembre y como ya sabrán algunos que el único estado el que modifica una operación en el registro de compras electrónicos es el estado 9 entonces del archivo plano o texto que tenemos en el periodo de julio tenemos que copiar esos dos dos filas y pegarlo al principio del archivo de texto plano del periodo de septiembre como en este caso esas dos primeras son los que estamos modificando y el resto es lo que corresponde al periodo de septiembre ahora los primeros dos que son de río de julio lo hemos copiado tal y como está en el archivo de texto lo tenemos que considerar con el estado 9 ahora estas dos facturas se tienen que considerar en el periodo de septiembre eso quiere decir que también en el periodo de septiembre se tiene que mostrar pero en este caso se tendría que mostrar con el estado 6 por lo que esas dos facturas están con fecha de julio si quieres visualizar mejor el vídeo puedes ir a configuración del vídeo en youtube y ponerlo en calidad full hd después de agregar esas dos facturas al principio para modificar con el estado 9 y en el periodo de septiembre con el estado 6 procedemos a guardar nuestro archivo plano y ahora nos vamos al programa de libros electrónicos cabe indicarles que no existe ningún sistema que pueda hacer este procedimiento automáticamente por eso se tiene que hacer manualmente bueno agregamos los tres archivos planos y validamos y verificamos nuestra constancia de información consistente tengo que indicarles también que esta información no va a cuadrar con nuestro pdt621 por lo que hemos agregado esas dos facturas entonces la diferencia entre el registro de compras electrónico y el pdt621 del periodo de septiembre tiene que ser la suma de estas dos facturas si se fijan en esta parte también nos indica que tenemos dos comprobantes con el estado 9 que son los que estamos modificando y podemos descargar las constancias a nuestra PC luego de este proceso podemos enviar ya los libros y también procedemos a descargar las constancias de presentación de los libros electrónicos luego de ello podemos verificar también tengo que mencionarles que no se puede modificar una operación que no haya sido anotado por ende no existen algunos errores que no tienen solución en el registro de compras electrónico hay que tener cuidado con ese dato bien acá tenemos todas las constancias descargadas este por ejemplo es la constancia de presentación y esta es la constancia de deporte consistente en el cual también nos muestra los dos comprobantes que tenemos con el estado 9 entonces el estado 9 está eliminando todas esas dos facturas del periodo julio que fueron presentados en el libro electrónico del periodo julio y lo está considerando en el periodo septiembre si tienes dudas los puedes dejar en los comentarios que te responderé en la brevedad posible no olvides de suscribirte a mi canal que subo videos todas las semanas y bueno nos vemos en un próximo video